La guerra clon empezado ya La imagen me ha encantado En la cual el sable se ve increíble Y la verdad es que a mi No se a vosotros pero a mi me ha recordado mucho A Jedi Knight Academy Estáis viendo aquí también en pantalla Ese Esa portada del juego que teníamos En Jedi Knight Academy Así que es muy parecida Y la verdad es que supongo que esta imagen que han sacado Será por así decirlo La portada del juego Y la verdad es que pinta bastante bien Podemos ver ahí Que en la parte de abajo del sable Como que está roto No se como afecta esto en la historia O lo que sea Pero la verdad es que pinta bastante bien Así que como digo Es un video para esto Para enseñaros esto Así que nada Espero que os haya gustado Suscribiros al canal si no estáis Y nada más Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!